En mi vida yo nunca he sido ofre Las estrellas me miran a reves Pues ya pienso que si volviera a nacer Me daba una traición y no me sufrí Por eso quisiera hoy ahogarme en el viejo Para olvidar la traición de una mujer Mientras vivan hoy es tarde Hasta que voy a entregar la dicha del amor Voy a escribir en mi diario Que voy hablando por el mundo No hay que dolor tan profundo Vivir en mi ser solitario Y sé que me dejé solo por mi pensamiento Hay que darme tu sufrimiento Así cualquiera se puede No hay que dolor tan profundo No hay que dolor tan profundo No hay que dolor tan profundo Y si yo digo hasta un despa sufrir No puedo encontrar la dicha hermana mujer No hay que dolor tan profundo 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 Soy solitario Sé que nadie me quiere Sólo por mi pensamiento Va intentando sufrimiento Así de cualquiera se duele ¡Esta noche es vida! ¡Listo es ya lo que hay en vida! ¡Aleluya!